Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre primero esta diagonal sería 4 por 5, 20, baja el más, 6 por 1 es 6, y ahora los que están debajo, 6 por 5, 30. La suma arriba sería 26, abajo 30, se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2, 26 entre 2 es 13 y 30 entre 2 es 15, 13 y 15 ya no se pueden dividir entre un mismo número, por eso ahí termina. Gracias.